Los inicios de esas obras surgen como un anhelo esperado de la comunidad que se ve afectada por los daños en el tramo de la circunvalar que le impide la libre movilización en el sector. El anuncio de la adjudicación de esta obra fue anunciado por el Secretario de Infraestructura en su momento, donde se refirió anteriormente al inicio de esos trabajos y el tiempo estipulado para la entrega de la obra. Hoy podemos dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad de la zona sur de la isla, especialmente en el sector de Sun Bay, de que la obra ya se encuentra adjudicada. Eso va a durar un término de cuatro meses, entonces va a ser una obra que va a retornar todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del sector. Y queremos también pedirle a la comunidad que acompañe en el proyecto. La obra fue adjudicada a profesionales de la isla en cabeza del ingeniero Carlos Ben, quien anteriormente se refirió a las actividades que se deben adelantar en ese tipo de vías y en estas condiciones. Ahora se va a tratar de remover los bosacretos que fueron deteriorados por las fuertes corrientes marinas y hacer un replanteo y una revisión del diseño existente, que ya estamos en estos momentos haciendo eso, ya mandamos a hacer el levantamiento topográfico y en estos momentos se está rediseñando el tramo de vía a intervenir. De la Islas News en repetidas ocasiones ha intentado comunicarse con el congresista responsable de la obra para conocer los avances en la línea del tiempo que lleva adjudicándose la obra, pero hasta el momento no ha sido posible.